¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Tal vez habrán notado que me puse un poco más elegante, un poquito más formal, y es que hoy tenemos un review fino. Pero no me malentiendan, lo fino no quita lo divertido, y es que, en efecto, me atraparon. Es cine. Ok, ya fuera de choro. Amigos, efectivamente vamos a hacer el review de unos de los antes de los Minions. Pero pues ya saben cómo estuvo en las redes sociales, de qué ibas a ver los Minions, tibas de traje, y pues creí que iba a quedar divertido. La verdad estoy muy, muy feliz, están bastante, bastante bonitos, y creo que van a estar bastante divertidos. Creo que también necesito aclarar que son sets más cuatro, o sea, pensados como para los más pequeños, o sea, demasiado fáciles de armar. Pero, y aquí está el pequeño truco, que sean fáciles de armar, no quita que sean divertidos, o no quita que traigan buenas cosas. Yo estoy muy feliz porque con esto voy a tener a los cuatro Minions principales. Honestamente creo que es un video que puede quedar bastante interesante, sobre todo porque no hay muchos reviews de estos temas. Obviamente hay un montón de reviews de Marvel, un montón de Star Wars y así, pero de los Minions no he visto tanto. Pero amigos, no solo vamos a hacer el review de esos sets, les tengo una gran noticia que la voy a guardar para el final del video. Pero de verdad estoy muy, muy, muy emocionado y estoy seguro de que les va a encantar. Repito, les cuento bien cómo está la onda al final del video. Entonces antes de ir a ello te voy a pedir, por favor, que el contenido te guste, te suscribas y actives la campanita, ya que así me ayudas un montón a seguir creando videos. Y no mucho más para decirle, vamos a hacer review a los dos mejores sets, a mi gusto, de los Minions. Amigos, pues el primer set, el más pequeñito, se ve que va a estar bastante sencillo de armar. Dos bolsitas, piezas extras y el instructivo. Por su parte, el set más grandecito también solo trae dos piezas. Y amigos, yo nunca había tenido un avión de Lego, va a ser el primero y creo que va a estar bastante chulo. Puedo ver que el tamaño está bastante decente considerando que es un set pequeño. Vamos a armarlos y analizar las estructuras. Ok, amigos, pues aquí los tenemos y debo decir que la verdad, la verdad me sorprendieron bastante. A ver, lo cierto es que los acabé de armar los dos como en 20 minutos por mucho. Pero aunque son sets demasiado sencillos de armar y no traen stickers, lo cierto es que los encuentro bastante, bastante divertidos. Vámonos por partes. En este primer set de la guarida de Gru tenemos unos cuantos cosas divertidas. Esta cosa la puedes cambiar de lugar. Es una bardita con luces, pero sin duda alguna las piezas impresas, porque recuerden que los sets más cuatro no traen stickers, están muy, muy divertidas. Esta es una especie de lavadora y ahí podemos girar a dos minions atrás. También ahí tenemos los avisos de cómo detener cuidado en el laboratorio para que no se vayan a lastimar la sala de control. Esta resbaladilla que la puedes quitar de manera muy fácil y ponerla en algún otro set si así te lo parece, pero es perfectamente funcional. Vean, está padre, además le pusieron el topecito para que no se te pasen los minions. Y este pues trae cara como de espantado justo de que va cayendo. Ahora, esta cosa algunos se preguntarán qué es. ¿Qué es? Pues es una especie de carrito y la verdad es que funciona bastante bien, es un reel. Miren, aquí lo que sí es que no tiene tope, entonces se sale. Estaría bueno que luego le incluyeran una manera de ponerle un topecito para que no saliera volando. Y aquí también pues puedes traer algún minion y ya sale volando así de... ¡A par minions! ¡Tengan cuidado! ¡Pum! Más allá de eso no es como que tenga más funcionalidad. Tiene aquí estas cositas como de cuidado y trae una pequeña agarradera de herramientas. Esto está cool porque pues ya saben, minions, overoles, trabajadores, herramientas. Como que está chiquito, o sea, pero no sé, sí me gusta, me gusta bastante todo el diseño, el color. Esta pisecita que tira de la lavadora está muy, muy bonita. Además pues trae un carrito y todo el show. Sí, sí está bastante entretenida. Vámonos a calificar el avión. Ahora, en cuanto al avión tengo mucho que decir. Vamos a hacer a un ladito los minions porque al ser mi primer avión no tengo mucho punto de comparación. Sin embargo, es más cuatro y sí se siente un poco como para niños. No tantísimo, creo que sí tiene un diseño bastante bonito. Más como de un avioncito chiquito. No obviamente un avión de pasajeros como lo vimos en la película de los minions. Pero aún así es de cumplidor. Tiene otras funcionalidades como que acá atrás puedes levantar y guardar cosillas en caso de que lo necesites. La parte de arriba también es móvil para que puedas aquí accesar a la parte de adentro. Ahí trae un hot dog. Y yo digo que este es el baño. No lo indica en algún lado, pero este simula un papel de baño. Y este es la taza de un hidrodoro de un avión. Quizás si quitas el asiento puedes poner ahí a dos minions y a uno en el baño. Pero ya irían muy, muy apretados. Aunque el toque del hot dog me pareció cool. Ahora, en cuanto a la cabina, esta pieza también se quita con mucha facilidad para que aquí puedas poner al piloto. Y incluso trae aquí su superficie de control. Entonces está bastante bien. Más de que obviamente los colores del avión hacen alusión a los overoles de los minions. Entonces de calificación a este le vamos a dar 3.5. Si tuviera un poco más espacio para meterle cuando menos 4 minions ahí. Bien, sin que estuvieran apretados. Creo que lo podríamos subir. Pero no, 3 de 5 estrellas creo que está bastante bien. Aún así es un avión que me gusta, mi primer avioncito. Antes de ir a revisar las figuras creo que vale la pena mencionar que cada minion trae un ojo extra. Entonces es muy fácil hacerlos intercambiables y cambiarles la expresión a los minions. E incluso si tienes varios pues les pones expresiones diferentes, cabellitos diferentes y ya podrás tener tu escuadrón de minions. Ahora analicemos primero a Stuart que la verdad, la verdad su traje de piloto me enloqueció. Está bastante, bastante bonito. Lo podemos ver con su expresión súper seria. Y no amigos, de verdad los minions a todos les voy a dar 4 estrellas de 5 porque todos son muy, muy bonitos. Son prácticamente perfectos. La única manera en la que creo que el Lego pudo haber hecho perfectas estas figuras es si el cuello se pudiera girar como que tuvieran una pequeña articulación. Pero no, básicamente la tienes que desmontar, girar totalmente a la derecha, totalmente a la izquierda, totalmente para atrás. O sea, se puede mover pero no es muy natural el movimiento. Más allá de eso creo que son figuras tremendamente bien hechas. Repito, ningún minion me parece mejor que otro. Aquí tenemos a Otto. Este está bastante diferente porque pues es un minion bastante más chonchito. De hecho, es el único al que no puedes hacerle como caras intercambiables porque pues es una dimensión diferente. Si le quieres poner la cara de Stuart a este, no le va a caber. Y a la inversa, si Stuart le quieres poner el cuerpo a este, no le va a caber. Entonces digamos que es como el diferente. Está bastante bonito, trae ahí su carita sorprendida, trae su cabellito. Que todos estos cabellitos amigos son removibles, repito. Todos estos sí son removibles. También los ojos por si les quieres cambiar las expresiones. Eso es algo que de verdad creo que le da un plus muy muy cañón a estos minions. Me gusta mucho esta figura. No creo que sea algo muy muy cañón. Insisto, son figuras muy muy sencillas. Pero aún así es que se ven bastante tiernas. Se ven bastante bonitas, bastante elegantes. ¿Sí o no? ¡Veas que vean eso! O sea, yo estoy muy muy feliz con estas figurillas. Continuamos con Kevin. El minion alargado diría yo. Es el más alto de todos, aunque aquí sí ya es intercambiable. Es la misma medida de entrada del cuello que Stuart y que Bob que veremos a continuación. Entonces, estos sí se pueden cambiar las caritas, hacerlos diferentes. Me gusta que también trae ahí el cabellito. Repito, se puede quitar. Esta figura está muy muy bonita. También está muy muy sencilla. Pero pues le da un toque. O sea, prácticamente estamos viendo a Kevin. Sí o no, los que sean fans de los minions sabrán que es idéntico al personaje. Me encanta, de verdad. Es que está muy muy bonito las expresiones. Y repite, le puedes cambiar los ojos. No, amigos. Es que yo me voy a divertir un montón con estos muñequitos haciéndoles fotos. De verdad, 10 de 10. Este Kevin está precioso. Es idéntico al Kevin que pudimos ver en las películas. Me encanta. También cuatro estrellas de cinco. Repito, si se les pudiera girar el cuello estaría increíble. Pero aún así creo que son figuras hermosas. Y cerramos con Bob. Este minion es un poco diferente. Porque trae dos ojos de distintos colores. Aquí ya le pusieron un poco más de accesorios que la pistolita y la banana. Pero no termina por ser más espectacular. La verdad es que es un minion bastante bastante tierno. Tú lo ves y te dan ganas de abrazarlo. Está muy muy bonita la figura. Es el mismo overall que trae Kevin. El mismo overall que traen las otras versiones de Stuart. Entonces no como que tenga nada de especial más allá del ojo verde. Que repito, traía un ojo verde extra. Porque quieres hacer un minion con dos ojos verdes. Es que de verdad eso de que sean intercambiarlos está muy muy chulo. Aunque sí creo que el Lego debería traernos distintas versiones. A lo mejor con su traje de nieve. A lo mejor un minion morado. A lo mejor, no sé. Distintas versiones más allá de pues los simples minions y los mismos cuatro todo el tiempo. Aún así creo que están bastante bastante chulos. Este Bob está muy muy tierno. Me encanta. Creo que es mi favorito dentro de todos. Mi minion favorito en sí es Stuart. Pero al menos en minifigura creo que este Bob es el más tierno. El más diferente de todos por así decirlo. Por el ojo. Creo que estaba bonito. Pero también cuatro estrellas de cinco. Realmente ningún minion es superior de otro. Prácticamente dependerá del gusto de cada quien. Y bien amigos, ¿cómo los vieron? Yo la verdad estoy muy muy feliz. Están bastante bastante cotorros. Obviamente no son lo mejor del mundo. No son el set más experto. Pero creo que también vale la pena de vez en cuando comprarte algo que te haga feliz. Aunque no sea lo más coleccionable ni lo más chido. Y honestamente estos sets a mí me hicieron bastante feliz. Pero lo más importante como siempre saber tú. ¿Qué opinas? ¿Crees que vale la pena? ¿Crees que no vale la pena gastar en unos sets que son más cuatro? Tú dime por favor. Tal vez solo conseguirías un minion. ¿Quieres armar un ejército de minions? Estaría bien chido armar un ejército de minions ahora que lo pienso. Amigos, por favor déjenme un comentario para saber ustedes qué opinan. Y amigos, la gran noticia que les anuncié en el principio del video. Para quienes son usuarios, miembros del Discord. Sabrán que por ahí les estuvimos pidiendo fotos de sus colecciones. Y amigos, se me ocurrió una gran gran idea. Y es que amigos, a partir de ahora en cada uno de los videos del fin de semana. Ya saben que subo dos a la semana. En todos los del sábado, uno de ustedes va a despedir el video. Pero Rafa, ¿a qué te refieres? ¿Cómo está la onda? ¿Cómo que yo voy a aplaudir en tus videos? Sí, miren, les cuento. La idea es que cada semana alguno de ustedes muestre su colección. Y yo lo ponga en el video. Es decir, que se ve algo más o menos así. Tienen que mandar un video en formato horizontal. De 10 a 15 segundos. Más o menos así. Donde muestren su colección. Y si quieren, ustedes pueden salir. Pero si tampoco quieren mostrar su carita. No pasa nada. Pueden nada más mostrar su colección. Es decir, algo así. Y ojo, porque aquí viene lo importante. Quiero que le den su propio toque. Pueden así de que girar la cámara. Mostrar las otras partes de sus colecciones. Pero lo más importante es que digan algo como... Saludos, Mini Bricks. Yo soy Rafael de Ciudad de México. Y les mando un abrazo a todos los coleccionistas. Aquí les muestro mi colección. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Palabras más, palabras menos. Pero algo así quiero que se vea. Quiero poder saber sus nombres. A ver de dónde nos están viendo. Y obviamente que nos muestren su colección. Pero sí es muy importante que digan lo del inicio. Saludos, Mini Bricks. Yo soy tal de tal país. Y ya semanalmente yo iré eligiendo alguno al azar de todos los que me manden al correo. Tal vez ya estén pensando. Rafa, ¿a qué correo te lo mandamos? Por favor, dinos. Hice un correo especial para todo esto. Minifix.colecciones.gmail.com Ahí vayan, manden sus colecciones. Repito, de 10 a 15 segundos. Donde ustedes despidan el video. Lo debo aclarar que si son menores de edad. Pues pregúntenle a sus papás si su cara puede salir en el video. Supondré que si me la mandan es que sí. Y listo. Ya cada semana iré eligiendo alguno al azar. Entonces con esto llegamos al final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Que hayan pasado un rato agradable y divertido. Si es así, regalen un like, suscríbanse y activen la campanita. Ya que me ayuda un chorro a seguir haciendo videos. Y saludos, Mini Bricks. Yo soy Rafael desde Ciudad de México. Espero que hayan pasado un rato agradable. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!